Ya era hora de que lo traigan, ya lo trajeron, es bueno que lo pongan. Con la instalación de estos nuevos vagones, que serán utilizados en la línea 1 del metro de Santo Domingo, los usuarios de este servicio tendrán viajes más confortables al momento de trasladarse hasta sus lugares de trabajo y estudio. Algunos entrevistados se muestran contentos con la noticia, porque entienden que hacían falta. Sería de buena utilidad, porque así los usuarios del metro podemos movernos con más facilidad y más flojo, porque en la actualidad el metro viaja demasiado apretado, demasiada persona, pero si meten más vagones, podemos desplazarnos ya con más agilidad. Será de un gran alivio y se van a descongestionar los andenes de cada una de las líneas y podrá el flujo de personas ser un poco más rápido y más efectivo y menos violento y traumático para el usuario. Amelia Pérez, estudiante de la carrera de diseño de interiores, expresa satisfacción, porque con los nuevos vagones se optimizará el servicio. Me parece muy buena idea, porque he visto a mucha gente muy pesado, quejándose mucho de que el metro está muy chiquito, debería haber más líneas, etc. Me parece muy buena idea y me parece excelente. Algunos ciudadanos expresan que todas las obras que vienen a beneficiar a la clase más pobre se convierte en un avance para el país. Bueno, la amplitud es un avance, eso es un logro más del gobierno. ¿Entiende usted que esto viene en beneficio de todos los ciudadanos? Sí, claro, claro. Mayormente el que se beneficia es el pueblo. Excelente, excelente. Es una medida que deberían tomar cualquier gobierno que esté gobernando, porque beneficia en realidad a toda la población. El pasado 12 de julio llegó el primer cargamento de seis vagones de una totalidad de 72, que serán agregados a los trenes existentes con el objetivo de mejorar el servicio en el metro de Santo Domingo. Margarita Dipré, RNN. Margarita Dipré, CNN. ¡Gracias por ver el junto!